¡Suscríbete al canal! 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 es macho. Y se quieren mucho. Aquí uno está bebé. Hola, qué bonita estás. Ay, estás muy linda. Ups, cruzó al otro lado. ¡Román! Román está contento de que la perrita... ...y ahorita te lo doy. Román, espérate. Román está contento de que la perrita... ...está aquí. Ya, ya. Ahorita, espérate. Espérate. Está bien, está bien, está bien. Ya, 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 ya. Está llorando porque sabe que el perro grande... ...le puede lastimar. Ahí están sus hermanitos. Qué gorda está esta perrita... ...para ser una cachorra. ¿Aquí no quieres ver el perrito? Te lo voy a dar del otro lado. Vamos del otro lado. Román está contento de que esté la perrita aquí. Pero no sabe jugar con el perro. Román cree que es grande, pero no. Es un perro, no sabe... ...que la puede lastimar, pero... ...la voy a devolver a... ...a los dueños. ...a los dueños. Estoy grabando un video. ¡Ay, ché! ...a los dueños.